mis queridos seres preciosos como estáis bienvenidos bienvenidos a marabundancia bienvenidos a este espacio de inspiración que lo único que pretende es que surja la esperanza el entusiasmo el optimismo que recordemos que recordemos esa esencia y que siempre aportemos nuestra mejor versión por ello por ello y sobre todo para recordarme a mí el estar continuamente aportando el máximo valor y aportando la mayor presencia posible por eso por eso decidí creer crear este espacio soy mar y que a veces se me olvida decirlo y hoy os quiero agradecer este vídeo desde este entorno natural desde este entorno natural bonito desde donde se oyen a los pajaritos al elemento al elemento del aire al espíritu del viento este espacio natural me ha parecido idóneo y os lo quiero transmitir y ofrecer como regalo para para como una muestra de mi cariño hacia todos vosotros porque he llegado al número 100 de suscriptores en el canal y a mi parte de la personalidad a mi parte humana le hace ilusión porque ha habido momentos en que yo misma me preguntaba si tenía sentido todo esto que estaba haciendo sí sí ha habido veces que me he planteado si dejaba el canal y bueno pues hay momentos que uno tiene la vibración más elevada y hay momentos en que uno se encuentra más denso y tiene sus dudas y sus inquietudes lo bueno es que he seguido porque pues porque me puede mucho más el entusiasmo me pueden mucho más las ganas me pueden mucho más esa esa fuerza interna que hace que siempre siga adelante que hace que que quiera compartir y que quiera expresar y que y que siempre esté aprendiendo investigando ofreciendo vías que yo considero nuevas por lo menos nuevas para mí y al descubrirlas las ofrezco o vías que son más antiguas pero yo las descubro e igualmente las ofrezco porque porque por encima de todo lo que nos acontezca en la vida sé profundamente que podemos vivirlo de una manera fácil y fluida y podemos vivirlo disfrutando y podemos cambiar y podemos generar otra serie de acontecimientos y podemos generar otras formas de moldear los acontecimientos o de integrar esos acontecimientos en nosotros podemos ampliar la mirada la perspectiva la altura la altura para verlo todo desde desde puntos que permiten la observación de un conjunto de elementos y permiten que nos demos cuenta de que por algo están así y también nos percatamos de la sincronía de absolutamente todo todo lo que nos rodea cada vez estoy más maravillada con todo lo que nos ofrece la vida con cómo nos habla si nosotros nos permitimos abrirnos y entregarnos y nos sumergimos en lo sagrado de la presencia y del momento en el que estamos bueno sobre todo sobre todo sobre todo quería agradeceros profundamente que estéis ahí que que hayáis seguido o hayáis visionado por momentos algunos de los vídeos que ofrezco que que me hayáis permitido continuar y que hayáis contribuido a que toda esta esencia de amor que eso sí que está por encima de todo la esencia del amor la esencia del amor que todo lo une y que todo lo puede que hayáis contribuido a expandirla por el mundo y si este espacio os puede ser un poco útil para todo eso bienvenido sea aunque reconozco que la primera la primera la primera de las de las funciones por las que yo llevo a cabo este espacio es para para recordarme a mí y para aprender y para seguir nutriéndome de todo aquello que nunca se me olvide lo más esencial que siempre tenga presente los verdaderos principios y valores que permiten que viva con plenitud y que vivamos con plenitud la vida y el momento presente gracias de corazón a todos vosotros por eso decidí estar aquí en este espacio natural gracias por estar ahí de corazón de corazón y gracias a todos los que visionan todo esto independientemente de la suscripción o la no suscripción sólo quería tener un detalle pues porque también me apetecía y estamos aquí en este planeta y en este planeta hay que vivir de acuerdo a a como todo está a como todo está pues ahora no me sale la palabra a como todo está dispuesto no y nosotros ya nos encargamos de de fluir y de sortear y de y de atravesar y de todo lo que haga falta para para estar más felices gracias de corazón gracias a todos gracias también a youtube y a las tecnologías las tecnologías que permiten que podamos expresarnos y podamos llegar a los confines del universo gracias a todas las personas que publican que escriben que alientan que informan cada uno cada uno a su manera y desde su punto de vista que contribuyen a a a la sabiduría al conocimiento y a al bienestar de todos gracias gracias de corazón y gracias a todos los seres queridos independientemente de la forma que están ahí siempre tanto físicamente como en otros planos como en otras líneas como donde sea gracias mi profunda gratitud a todos los seres y gracias 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 de nuevo a vosotros por estar ahí y por haber permitido que llegue a donde he llegado y por y por seguir aportando toda vuestra energía y todo vuestro amor allá donde estéis gracias 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 que seáis muy felices y que la vida os llene de bendiciones gracias 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 gracias